un gato un gato un gato aquí vamos iniciando lo que es el pinalito eso buenos días señores señoritas caballeros, niños, niñas un saludo desde Santa Ana para el mundo no quieres salir mi hermano muy feo pues aquí vamos camino a Cepinalito ya pasamos por la colonia Dalobato Río Zarco que es allí pero le gustan las tomas por menos fotografías y ahí vamos 45 minutos de camino dice a mí aquí el amigo de ustedes de que faltan como unos 15 para llegar donde tenemos estipulado y si este video llega a un millón a un millón no acepto menos volvemos a venir vamos a ir a un a un río ¿verdad? y a una cascada que está hasta el otro lado de aquel cerro que pueden ver allá así de que sin creer que nuestro contenido es bueno si vale la pena pues pase a suscribirse allá abajito no cuesta nada es gratis y gracias ahí por su apoyo bendiciones y seguimos porque esta caminata está intensa como la película así que continuamos chau chau Gracias por ver el video. 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 Saludos a los que me pidieron. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.